Nos encontramos en la segunda fiesta POT que se celebra en el Hotel Don Carlos aquí en Marbella y que hoy pues estamos disfrutando de la gastronomía también y de los mejores cardos. Entre tanto también están haciéndose demostraciones los grandes cocineros, los grandes che, están haciendo demostración también a las escuelas de hostelería porque están participando en esta jornada. Bueno pues le damos la enhorabuena a los organizadores que lo han hecho del 10 y que cada vez hemos visto mucha diferencia el año pasado porque ha crecido mucho los stands y la oferta gastronómica que también tenemos pan, pan buenísimo y mucho producto ecológico, mucho producto bio, que eso es importante porque hay que cuidarse y aquí mira por la salud. Bueno vamos a mostrar todo lo que veamos aquí en este festival POT organizado por All Star. Gracias por ver el video. Hablamos con Sergio Ardiela que no sé si he pronunciado bien su apellido pero que el socio junto con Ramón de estos productos tan maravillosos que nos encanta y nunca nos cansamos de ello. Esa hostra maravillosa que está dando a degustar además a todos los visitantes e invitados y los saludamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Una producción bien topellido o no? Cercano, artieda. Bueno pues cuéntanos de tu producto que hoy también está impresionando aquí en esta feria pop. De Marbella, bueno pues básicamente dentro de Umamis, de los diferentes productos que comercializamos. Hoy hemos querido darle un poco protagonismo tanto al atún de Arrom, que somos distribuidoras de Arrom aquí en Costa del Sol, y las ostras que traemos de Manes de Lerón ya conocidas y bueno pues darles protagonismo a estos dos productos. Bueno ahora me imagino con estas fiestas que bueno estáis devolvados de trabajo porque unas navidades que vamos a iniciar estos productos maravillosos que bueno hay veces que verdad no es para comerlo todos los días, aunque a mí me encantaría, pero sí que hay ocasiones especiales. Está claro, al final bueno dentro de Umamis ya más o menos se nos conoce por el tema del caviar, que es un poco nuestro producto estrella, y es la época del caviar y evidentemente navidades, pero bueno sumarle un buen atún rojo o unas buenas ostras, pues complementa muy bien el porfolio de Umamis, con lo cual bueno a ver si la gente que estoy por aquí hoy lo degusta y se queda satisfecha con el producto. Muchas gracias. A vosotros. Bueno además de disfrutar de esta gastronomía también disfrutamos de los amigos y de caras que bueno nos vemos todos los días como es mi querido amigo Rafael Rosé, un gran empresario y que bueno subiendo subiendo como la espuma, la verdad es que siempre está igual y nos alegramos mucho, que siempre es la misma persona, pasa los años que pasa Rafael, me alegro mucho verte. Igualmente, igualmente de ver a vosotros, a ti y a nuestro querido Pepe, porque nada más que nos vemos los sitios buenos y en momentos buenos. Generalmente en todo lo bueno, en todos los eventos, vamos siempre viéndonos y celebrando un poquito, ya estamos cerca de la navidad, luego tenemos que hacer un reportaje bonito sobre un restaurante que estoy abriendo en Islantilla, un doble A con nuestro amigo Antonio Aguilar, doble A. De nuestro amigo Antonio Aguilar, te acuerdas de él que teníamos la discoteca Palud aquí en Marbella, donde trabajó un poquito tu hijo y nada, estamos cogiendo otra nueva experiencia, otro nuevo camino, para ir haciendo mucha diversidad de cosas. Bueno, que verano, nos vamos a pasar en el triple A. En el doble A. En el doble A. El triple A todavía no, el próximo, los animales. El próximo ponemos, pero al próximo le ponemos triple A, para que parezca más y tenga mejor publicidad. Pero sí, es verdad que allí la zona es muy bonita, Islantilla, de la zona que nosotros estamos al final de Islantilla, en Urbasur, hay una playa, pero son impresionantes, impresionantes las playas que tú las conoces, ¿no? Bueno, yo me voy a montar allí el plató de televisión, porque me han dicho aquello, es precioso, y yo creo que allí montaremos un plató divino para todo el verano. Todos los días vamos a hacer un reportaje diferente y nuevo, y unos platos nuevos, y vamos a degustar todos los platos de la cocina. ¿Cuál es la especialidad? ¿Sabéis ya más o menos cuál será vuestra especialidad? Bueno, en principio especialidad va a ser varias, ¿no? El bacalao queremos trabajarlo mucho, el pulpo también, salir un poquito del pescaíto frito, ¿no? Que por supuesto va a haber también pescaíto, pero tener más diversidad de cosas, más donde elegir, platos más trabajados, más elaborados en la cocina, la cocina que le gusta mucho a Antonio de la baja temperatura, pues da un poquito de cosas diferentes. No vamos a ir a competir con los pescaíto que llevan allí 40 años y llevan toda la vida allí, pues, haciendo y friendo pescaíto. Entonces eso no queremos hacerlo nosotros, nosotros queremos cambiar un poquito la dinámica. Pero qué bien pinta todo eso que me dices. Sí, bueno, y cuando vea el restaurante es precioso. Le hemos metido los siete colores del arco iris y tiene una diversidad y un colorido que nada más que entrar te entra una alegría que ya te entra hambre, te da hambre, ya te entran ganas de comer. Es un profesional, estás acostumbrado también a los negocios, a tratar con el público, sobre todo, con lo cual que ya tienes asegurado el éxito, Rafael. Bueno, no te creas, no te creas, hay que pelear y trabajar mucho y ser muy constante y muy consciente y estar todo el día pendiente para que los negocios anden. Hoy en día están las cosas muy complicadas y muy difíciles. Lo importante es que fíjate que has contado en todo momento con los amigos, con las personas que conoces y que siempre has estado con ellos, con lo cual también eso dice mucho de ti, Rafael. Elena, es lógico, con los amigos hay que contar siempre, igual que con vosotros, cuando hay cualquier evento. Los enemigos ya, que se queden en su casa, eso para qué los queremos. Entonces, con un amigo, como nos decía nuestra querida amiga y alcaldesa Antonia de Manilva, que decía, mire usted, cuando le hicieron una entrevista a la sexta, yo no voy a meter en mi casa a mis enemigos, tendré que meter a mi familia, a mis amigos, ¿no? Pues entonces aquí me voy a meter y la verdad es que, bueno, tiene razón, aunque la culpen y le digan que ha hecho de alguna forma, bueno, lo que siempre hace otro mundo, enchufa a los amigos, a la amistad de la familia, bueno, es que dónde mejor puede estar, dónde va a estar. ¿Dónde va a estar? ¿Dónde va a estar que responda? Exactamente. Luego, si no responde, pues mira, no importa que sea familia o amigo. El negocio es el negocio. El negocio también es menor de edad, ¿eh? Muchísimas gracias, que me alegro mucho, no es buena y que nos veamos mucho. Encantado mucho de veros y salud. Encantado mucho de veros y salud. Hola, mi nombre es Javier Gómez, soy el jefe de cocina del Meliabanus y hemos presentado este plato, que es un carrera de cordero confitado a horno suave. Lo hemos terminado con un jugo de su asado y, bueno, para hacerle el guiño al aceite de oliva, hemos hecho con la variedad hoja y blanca que nos han dejado para trabajar, hemos hecho un puré de aceite de oliva, pan de aceituna negra, ciruelas y piñones. Hablamos con María Prado, que ha traído aquí el producto de los mejores que hay y es que esta tierra da para mucho. Bueno, vamos a hablar con ella, que ella misma nos presente su producto. Bueno, hola, ¿qué tal Elena? Pues nada, aquí os presentamos nuestras cuatro variedades, el alberquino, la arborzana, el ojiblanco y el pajarero. Son cuatro variedades distintas y cada una tiene una cualidad diferente. Bueno, la verdad es que nuestro producto yo ya lo conocía, lo he probado, me encanta. Además que habéis pensado en todo, porque además que hay producto, que vamos a decir dónde se produce esta oliva y dónde se hace la arborzana, para explicar un poquito todo que la gente se va a situar. Pues se produce en Llano de Espinar, Castro del Río, que es una provincia de Córdoba, allí tenemos la fábrica, la finca la tenemos en Sevilla y la distribuidora y envasadora está en Priego de Córdoba, en Carcaboy, concretamente. Y es el aceite nuevo, porque la aceituna ya se ha cogido, o casi toda, todavía vemos olivos cargaditos. El aceite bueno ya se ha debido de recolectar la aceituna, puesto que si no ya se madura demasiado y ya no nos vale para sacar la excelente calidad que podemos apreciar aquí. Y nada, pues son productos distintos, cada uno tiene... Y en diferentes formatos, que igual te puedes llevar a unos grandes, que pequeños... En distintos formatos. Que tenéis muchas medallas, que os han premiado ya, ¿no? El mejor aceite. Sí, tenemos muchísimos, tanto premios nacionales como internacionales, y tenemos, pues no sé, más de 300, no sé, ya llevamos un poco la cuenta perdida, muchísimo. Claro, pues nada, enhorabuena, ¿eh? Muchísimas gracias, gracias. Bueno, Alberto Gévere nos va también a mostrar sus productos, además están de enhorabuena, que te felicitamos, porque habéis sido reconocidos, y eso es muy importante, ya que el trabajo hay que reconocerlo, y vosotros habéis trabajado mucho para ello. Así es, hola, buenas tardes, muchas gracias. Pues nosotros venimos de Priego, de Córdoba, que es muy conocida, una comarca muy conocida, la más conocida por la calidad en los últimos 20 años, ¿no? Y hemos tenido la suerte, bueno, ha sido muy duro, muchísimo trabajo, con nuestra marca Nolif, que la creamos hace tres campañas, de quedar, ser nominados como el mejor aceite del mundo, en el ranking mundial, el más prestigioso, el más riguroso que existe en todo el mundo. Y claro, eso ha significado, ha sido, madre mía, lo más grande que podemos conseguir, ¿no?, en el mundo del aceite. Pero sí, muchísimo trabajo, cuidando. Tenemos la fortuna de que todo nuestro olivar está en un parque natural, en la subbética cordobesa. Tenemos una variedad que es autóctona de la subbética, que se llama picuda, y este aceite está hecho de hojiblanca y picuda. Y esa variedad es la que hace que tengamos ese nivel, esa cantidad de premios por todo el mundo y que tengamos tanta calidad. Y omega 3, vamos. Omega 3, sí, bueno, ácido oleico, polifenoles, de todo, de todo. Qué maravilla, enhorabuena, una vez más. Y bueno, lo probaremos, gracias. Sí, muchas gracias. Mira, Raquel, bueno, que me da mucha alegría saludar aquí a los amigos, porque ellos también desde que empezaron ahí hemos estado. Y bueno, pues aquí intercambiando un poquito impresiones, ¿no? Aquí estábamos haciendo negocio, a ver si ponemos un stand de Pijapank en la Catarina y en su nuevo proyecto, que tiene un nuevo proyecto fantástico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? La verdad que muy bien, me parecen ideas muy interesantes, yo creo, para colocar en la Catarina, yo creo que pegaría más. Y luego también aprovecho la ocasión para decir que nos hemos metido en otro fregado más y abrimos en la cafetería de Agrojardín, en Estepona. A vernos y a comer fantásticamente con ellos. Y vale, para que vayamos a esa apertura, que tiene que estar lo más interesante. Raquel, un besito. Vale, Grobero, felices fiestas. Hablamos con doña Francisca Caracuens, el Kika, que está también aquí en este festival gastronómico, el segundo año que se celebra aquí en el mismo hotel. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Elena. ¿Cómo está apareciendo todo ese despliegue de gastronomía? Bueno, pues impresionante, impresionante. Yo creo que es una buena noticia que eventos de esta naturaleza se celebren en Marbella. Al final estamos hablando de gastronomía de calidad, un sector de calidad que en Marbella es lo que debemos perseguir y es lo que debemos ofrecer. Y que hoy en el mundo, en el mercado del aceite, que está tan de moda y tan reconocido como un alimento esencial y que ofrecen tanto en tantos lugares de España como productores, pues bueno, gran parte de esos productores están hoy aquí. Aparte de que nosotros en Málaga tenemos unos muy buenos aceites de oliva, que nada tienen que envidiar a los de otras provincias que tal vez sean más conocidas nacionalmente como productoras de aceites. Sin embargo, en la provincia de Málaga se están haciendo unos aceites muy, muy buenos. Bueno, yo lo que puedo desearle a todo el mundo, de verdad, a todos los amigos de vuestra cadena y a vosotros también, a Pepe y a ti, que por favor, que nada, que se pase de la forma mejor posible. Desde todos con mucha salud, en familia, al final lo que pretendemos es estar bien con nuestra gente y sobre todo la salud es fundamental. Y bueno, que seamos solidarios, debemos serlo todo el año, pero parece que en esta fecha pues tal vez hay que responder más a las personas que lo necesitan, que no nos olvidemos de los demás, que seamos solidarios y que no olvidemos lo que celebramos en esta fecha que es el nacimiento del niño Jesús. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Ahora vamos a hablar con Alberto Sánchez, que nos ha traído también un producto de Guzmé. Vamos, qué delicia, ¿qué tal? ¿Túr Rojo? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa, qué tal? ¿Cómo lleváis la jornada ya de esta mañana? Muy bien, muy bien. La verdad que está siendo un éxito. Es la segunda vez que venimos a Marbello del Estar y bueno, la verdad que para nosotros es un placer venir porque creemos que es el sitio idóneo para presentar los productos gourmet que tenemos. Somos una empresa que tenemos una línea de atún rojo y hemos creado una línea gourmet con conservas, diferentes partes del atún rojo y bueno, la verdad que está teniendo mucho éxito. ¿Dónde tenéis vosotros vuestras ventas, puntos de venta que tenéis aquí en Marbello? Bueno, nosotros puntos de venta como tal no tenemos. Nos dedicamos a la venta de alta restauración del atún rojo y bueno, tenemos unos comerciales que hacen la labor comercial aquí por la zona y bueno, distribuimos a toda España. Enhorabuena porque es una maravilla, gracias. Gracias a vosotros. Juan Marí, nos está endulzando esta jornada gastronómica. ¿Qué estamos disfrutando? Bueno, esto es un producto muy especial porque, bueno, se llama X y que, bueno, es apto para todos los públicos este producto, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Pues sí, son bombones con una capa de oro de 24 kilates y estos bombones están patentados, tanto en Europa, Emiratos y Estados Unidos. ¿Dónde se elabora este producto? En Navarra, en Vera de Villasua, un pueblo pequeñito de 3.500 habitantes y ahí los hacemos. Chocolate puro, ¿no? Chocolate ecológico y de comercio justo. Bueno, la verdad es que es un producto que viene muy bien ahora para fiestas o para una boda, por una ocasión especial, también para regalar. ¿No cuéntanos un poquito vuestra estrategia también de comercio, de marketing? Eso es. Nosotros hasta ahora hemos trabajado como regalos de empresa, pero la semana que viene vamos a sacar una plataforma online para venta al público y vamos a tener todas estas gamas de bombones de oro y aparte también hemos sacado estas tabletas de chocolate con copos de oro también, con tres orígenes diferentes que son de Madagascar, Ghana y Venezuela. ¿Y dónde se comercializa esta tableta? Hasta ahora, bueno, hemos trabajado directamente con las empresas y la semana que viene tendremos ya la plataforma online para venta para toda España y Francia también. Enhorabuena y tengáis suerte. Gracias. 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 Gracias.